Y son las 20.08 y para vos que esperaste toda la semana para saber cómo continúa el Eternauta 2 Vamos a recibir al señor Eduardo Zurdo y su columna del Lápiz Parlante ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches Bienvenido Edu ¿Cómo andas? Me faltaba el bienvenido de Juliana que me gusta como lo dice el tono Bienvenido Edu Sí, me encanta Bueno, para la gente que no recuerda hace 15 días estuvimos hablando del Eternauta 1 Sí, sí, y hoy vamos continuando como se dice en la historieta, el arco argumental Vamos a hablar del Eternauta 2 publicado allá por 1976 Claro, que, bueno, muchos años después de la primera edición Sí, del 57 casi, bueno, 21 años, ¿no? Sí Lo primero que tengo que decir es que este Eternauta tiene una carga emocional distinta Por un lado, Solano López, el dibujante, su hijo detenido Y después de golpear muchas puertas desesperadamente Logra que, bueno, que esté con él Pero con una condición de esas autoridades, ¿no? Que había por esa época Sí El exilio Por otro lado, Oestergel escribe este guión con la carga emocional de que sus hijas ya estaban desaparecidas En ese contexto se escribe el contexto este del Eternauta, con ese peso emocional Cuatro hijas, ¿no? Cuatro hijas de entre 18 y 23 años Sí Mucha juventud en esas hijas Y la verdad que... Y sus cuñados también tengo entendido, ¿no? Claro, sus cuñados y nietos por venir Sus cuñados, pero sus yernos Sus yernos y nietos por venir Y bueno, con esa carga, ¿no? De que te arranquen un familiar y tan... Yo pensaba en Germán, por Oestergel Tengo una hija, yo 19 años Y la veo con tanta rebeldía Anael, ¿no? O tantas ganas de vivir Y de saber cosas, de estudiar De llevarse el mundo por delante Y que te arranquen esa parte tuya Es increíble ¿Qué te queda por decir, no, también, no? ¿Qué le quedaría? Es como que te sacan las ganas de todo, ¿no? Ganas de... Digo, ¿de dónde sacó esas ganas? ¿Dónde sacaron ambos estas ganas para... Para volver a ser el Eternauta, ¿no? ¿Y por qué? Y sí, y bueno, tal vez porque era la única arma que tenían El lápiz y, bueno, la pluma Para escribir y para dibujar Claro, como una forma de... No sé si de descargar, pero como... De transmitir su emoción a partir de ahí, ¿no? Sí, obviamente esta... Esta trama está... Tiene muchas moralejas y muchas... O tal vez muchas cosas directas De lo que estaban pasando tanto en la Argentina Como estas dos personas Y muchas más personas, más, ¿no? Sí De esa Argentina oscura Esta historia es en... Una... Buenos Aires del futuro, siglo XXIII Totalmente arrasada y devastada Por la invasión y las bombas atómicas Ahí cae el Eternauta Ya convertido en Eternauta Juan Salvo Ya no queda nada de ese armador, bobinador de motores Acá es el Eternauta Ya si lo ven, tiene otro rostro más duro, está endurecido Y lo particular es que tiene un compañero de aventuras Que es el guionista Que en la primera Eternauta Se le materializa Y le cuenta la invasión que va a pasar ¿Se acuerdan? Claro, es el principio En unos años Acá nos enteramos de que este guionista se llama Germán Y también nos enteramos de que tiene un apellido Y se llama Germán O. Elstergel El compañero de aventuras del Eternauta En el Eternauta 2 Es Germán O. Elstergel Tal vez una manera de aferrarse a su héroe, ¿no? Claro, puede ser Sí, y me pongo a pensar que Como que también él era parte, ¿no? Yo me quedo pensando que la primera Parecía como que el Germán estaba en esa primera dictadura, ¿no? Militar, ¿no? En ese primer... La primera... La revolución libertadora Y como que casualidad que justo la segunda parte También está en medio de una dictadura Después de haber pasado... Saltearon una y vuelve a la dictadura De características totalmente distintas Mucho más sangrienta, mucho más extremista Y que él necesite estar en esa... Ser compañero del Eternauta Es que, bueno, el Eternauta solo no podía también, ¿no? No, no podía, pero bueno Él acompaña Una forma de acompañar al Eternauta Y acá, bueno, lo que tiene es que esta... Cuando apenas empieza la historia El Eternauta dice... Germán le pregunta ¿Otra invasión? No, no, esto es peor, dice Esto es mucho peor Y después, bueno Porque la historia sería El pueblo de las cuevas Que son los seres humanos Descendientes de los que quedaron Vivos de esas bombas atómicas Y una especie de fortaleza Donde está el ello Con los manos Y un ejército O una fuerza de choque Que se llaman los arpos Que son una especie de como Trogloditas, caníbales Y acá creo que Está bueno como son los arpos Porque acá empiezan a decir cosas No sé si el Eternauta O me lo imagino yo Que estos arpos Son la fuerza de choque Pero son poco torpes Y aparte no tienen sexo Son asexuados A mí se me ocurrió decir Como que esa fuerza Esa fuerza de choque No tiene lo que hay que tener ¿No? Tal vez Pensaba en eso Muy fuerte Muy fuerte La aproximación El Eternauta 2 Distinto el clima Distinto el encabezamiento Todo muy distinto Sí, sí Las noches son muy largas Son muy frías Se escuchan aullidos Se escuchan muchas Voces tenebrosas En la noche de esa Buenos Aires del futuro Y el objetivo Del Eternauta Que cae ahí Es Obviamente Sacar a ese tirano Porque tiene al pueblo De las cuevas sometido Con Que le piden tributos Le piden Hombres jóvenes Para trabajar Todo cada vez más Excesivo No esos tributos ¿A cambio de qué? A cambio de dejarlos vivir Solamente a eso El pueblo de las cuevas Está sometido Por ese ello Por ese mano Y por esos zarpos Solamente lo dejan vivir Con obviamente Un sometimiento total Claro Es como que En este Eternauta Digamos Hay instaurado Otro clima ¿No? De lo que veíamos En el Eternauta 1 Y sobre todo Como el objetivo ¿No? Como bien vos decías Como Generan otro clima Pero me refiero a Que acá es como Un clima más No, no Muy denso Es denso Es denso el clima Vos lees el Eternauta Y conociendo nuestra historia Claro Y esta época Es bastante denso Pero bueno Distinto al primero Que por ahí había más misterio Que iba a suceder ¿No? Como Se caracterizaba más quizás por eso Y en este como Toda la densitud Y lo que sorprende Bueno Que el objetivo Está bien claro Ir a derrocar Ese tirano Y lo que dice El Eternauta Que Para preservar El futuro Para que ese pueblo De las cuevas Que vive sometido Tenga un futuro Tenga un porvenir Si en el medio Va a haber bajas No importa El Eternauta No va a dudar En seguir para adelante Y derrocar A ese hecho A esos manos Aunque en el medio Haya bajas Que duelan mucho ¿Se entiende? Bueno Es como toda Una gran metáfora Sobre Sobre su vida ¿No? Tiene como una conexión Muy importante Con la decisión De Ostergel De su vida Y bueno También de Solano López También Claro Si, si, si Ese es el objetivo Y bueno En el medio de la historia Van cayendo personajes Que son muy queridos Pero bueno El objetivo está claro Si no se pierde La libertad Y el futuro De ese pueblo De las cuevas Me pongo a pensar Que en la 1 Ya él había perdido Casi todos Los con los que había empezado La aventura Sus amigos Y ahora Bueno También sigue perdiendo ¿No? Como que cada vez Que esto ocurre Cada vez que hay una invasión Siempre Se queda solo Si, las características De este Eternauta Que él viene a Y usa palabras Militarizar Ese pueblo De las cuevas Y bueno Y es una Una especie De mutante Si está El ello Cerca Ella lo siente ¿No? Como que estaba viviendo Eso de que él vivía Escribiendo este guión Que veía los peligros Cerca Y tenía que Escabullirse Tenía que vivir Aislado Escondiéndose Este Eternauta Se hizo así Mandando los guiones De incógnito Por un correo Dejando en alguna Casilla postal En ese contexto Se escribió Este Eternauta Bueno Te iba a preguntar Sobre los textos ¿No? Como Como Que otras palabras Recordás que sean Y también Comunes Que se Nombraban En el Eternauta 2 Y acá bueno Como que En una especie De De estos Esta especie De comando Que va a derrocar Ese A ese ello Usan palabras Como Cuando capturan Al mano Si hay Si tengo que torturar Que odio la tortura Lo voy a hacer igual Y muchas metáforas Con lo que estaba pasando Tenés que leerlo Porque Hay muchas metáforas De eso La palabra Militarizar Es así El Eternauta 2 Como dijiste vos Es denso Está bueno Leer una A veces Una novela O no sé Novela realidad Si que Que parece una metáfora Digo Para la gente Que no lee afuera Parece una historia fascinante Que nada tiene que ver Con la realidad ¿No? Y Es pura ciencia ficción Y por ahí Para la gente Que vive en el país O conoce La historia argentina Realmente Le resulta Bueno Bastante Difícil de digerir Si, si, si Pero En esa gente Que pierde También están sus hijas Están sus yernos Él le ha tomado Una decisión En su vida También igual Claro Y en esta Eternauta Cuando hacen La batalla final También pierde A su hija A Martita Y también pierde A su señora Elena Salva el pueblo De las cuevas La gente más joven Pero en el medio Hubo una batalla Muy sangrienta Donde hubo bajas De los dos lados Bueno Y un final A la altura Sí, sí, sí La verdad que sí Un final a la altura Que es que Bueno Se pone frente Al ello ¿No? Y lo destruye El Eternauta Destruye todo Ese imperio Pero bueno Lo que destruye Del ello Es una especie Es una especie Es una especie de camuflaje No nos queda claro No nos queda claro esto Con una construcción cultural ¿No? ¿No? A él Lo tomaba como eso Como algo cultural Que siempre es cíclico Claro, claro Y con Bueno Yo no quería dar datos de color Hoy Yo quería decir Tal vez un comentario Pero no Te lo tienen que preguntar Ah, me lo tienen preguntación No, a mí me No te iba a preguntar El dato de color Sino que te iba A preguntar algo Que decía a mí El no Esto de ¿Qué te transmitió a vos? ¿O cuál es el mensaje Que crees vos Que quería transmitir Con este Eternauta En particular? Como Más allá De lo que quería Transmitir O el objetivo Sino como El mensaje Puntualmente Que Con el que quiso Y el mensaje es El porvenir Y el futuro ¿No? Defender el futuro Un bienestar Para que todos Estemos bien Un poco duro ¿No? Aunque haya bajas Es un poco duro Pero bueno No podés No leer el Eternauta 2 Si sabés la historia Tal vez si no sabés nada Y bueno Tal vez te parezca Una historieta así nomás Pero Entendiendo Cómo vienen las cosas Y cómo se gestó Este Eternauta Entendiendo el contexto El contexto Claro Te hace más Es más rico Más Parece algo No sé Después de leerla Me da la sensación De que después de leerla No volvés a hacer lo mismo ¿No? De que te crea esa conciencia Que te crea esa reflexión Obligatoria ¿No? Claro También después Obviamente Tiene algunas cosas De cotidiano No como Bueno Es el conjunto Es el conjunto De las dos cosas Que te hace meter En esta historia ¿No? Y lo crudo Y tenías el dato De color Que no es un dato de color No, no Bueno Obviamente Después hubo un Eternauta 3 Tercera parte Que ya no estuvieron Los Por lo que ya sabemos Sí Los autores originales Y después había Hubo una aparición Por los 90 Y Dos mil y pico Hubo otras Eternauta Como Odio Cósmico O Mundo Imperdonable Creo que es Con otros autores Que Solano López Estuvo en algunos dibujos Sí Pero yo lo que quería Más allá de criticarlos Es que Valorar Como ellos O como gente nueva Fue tomando Para que nuevamente Haya más aventura Del Eternauta Si es igual O distinta A lo que fue El Eternauta 1 O 2 Creo que no No tiene sentido decirlo Sí Recuperarlo es todo un símbolo Recuperarlo Traerlo a la actualidad Es un símbolo De De justamente esto ¿No? De crear conciencia Y De no volver a A repetir los mismos errores O no volver a A pasar por Por lo mismo ¿No? Digo No volver a A ese tipo de extremismo Sí Traje estas revistas Que estaba mirando Julie Scorpio Scorpio Porque bueno Salió por Scorpio El Eternauta 2 Siempre Scorpio Fue reeditando Las aventuras Del Eternauta Lo curioso Que Uno nunca supo Que pasaba con los autores Hasta después Entrado los 80 Nunca se nombró Que pasaba con los autores En Scorpio Pero bueno Estas son de los 90 Que nuevamente Saca el Eternauta 2 Por Scorpio Bueno Acá tenemos el Eternauta Eternauta 2 Eternauta 3 Vamos a mostrar Vamos a mostrar la 2 Que es la original Sí Sí Esa Original Y Para terminar Yo quería decir una cosa Y la verdad es mío ¿No? Eso es tuyo Sí Así que Como al final De esta historia El Eternauta 2 El Eternauta 2 Juan Salvo Yo dije que se encontraba Con el ello ¿No? Y que bueno Se le escapa Con el disfraz Y todo eso Estaría bueno ¿No? Que en el futuro Estemos más atentos Si vuelve a aparecer Un ello ¿No? Que quiere someternos O quiere ponernos ideas En la cabeza Como tal vez Para que no haya Ni dibujantes Que tengan que exiliarse Ni mucho menos Guionistas Que tengan que ser detenidos Ni desaparecidos Ni mucho menos Toda una familia Y como Hablamos de dibujos Y esta columna Se llama El lápiz parlante Y por esta semana también Que bueno Que tampoco haya Nunca más La noche de los lápices Y bueno Eso es más o menos El Eternauta 2 Y toda la atmósfera Que está metida En este guion Y en este dibujo Los invito a que lo lean Si lo quieren leer Y bueno Nos vamos Flor ¿Qué nos vamos? Nos vamos con un cover De Rubén Blades Por Fabulosos Cadillacs Desapariciones